Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un espacio de la Escuela TOT, donde exploramos la evolución de la conciencia, el crecimiento del alma y la conexión con niveles sutiles del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan los caminos de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Bienvenidos, gracias a todos por estar aquí. Bienvenida Marisa, un gusto de que puedas sumarte a este espacio. Damos la bienvenida justamente a Diálogos de Evolución, que es este programa de la Escuela TOT. Y justamente nos damos hoy el hermoso gusto de poder compartir con Marisa Ventura, que está acompañándonos desde Argentina en este momento. Y contentos de poder recibirte aquí. Bienvenida. Gracias, José Luis, gracias. María del Carmen, muy contenta por mi parte, muy feliz de volver a reencontrarnos en este espacio precioso. Así que para mí un gusto muy grande que podamos conversar, que podamos tener este espacio abierto de diálogo. Y bueno, aquí estoy, muy encantada con la propuesta. Muchas gracias. Bienvenida, María del Carmen. ¿Cómo estás? ¿Te preparaste? Ay, pues muy preparada, con mucha emoción, con mucho amor, muy contenta de reencontrarnos ahora en este mundo digital. Después de ese encuentro allá en Glastonbury, es mucha, mucha alegría, emoción, sincronizar este recorrido, este tejido. Feliz, gracias José Luis, gracias Marisa por acompañarnos este día. Eres nuestra madrina en Diálogos de Evolución. Muy feliz, muy feliz. Y además, claro, me encanta porque es lindo contarle a la gente también cómo nos conocimos, ¿no? Que nos cruzamos por esa sincronía de la vida. Nos encontramos todos de viaje en Glastonbury. Así que es muy hermoso cómo se va uniendo, cómo nos vamos reencontrando, todas las almas. Así que, miren, de un encuentro fortuito, sincronizado seguramente en los cielos, ahora aquí en la tierra lo plasmamos también con este encuentro. Así que, encantada. Sí, así es. Además, justamente el lugar que nos encontramos es un lugar muy especial, porque estábamos al lado del encino, en uno de esos árboles sagrados que han quedado como herencia justamente de lo que se dice que José Arimatea llevó a esa región para poder transmitir también esas enseñanzas y representarlas a través de ese árbol que quedó plantado en esa región. Así es. O sea, justo en esa esquina. Así que, bueno, Marisa, conocemos, sabemos un poquito de ti. Justamente logré reconocerte, obviamente, porque había estado siguiendo un poco acerca de tus charlas, tus conferencias, los libros que estabas haciendo y que había mucha resonancia con todo esto que está manifestándose en este tiempo. Llamamos que es el tiempo de conectar justamente con esta nueva conciencia de sagrado femenino y que María Magdalena es una de esas frecuencias que ayudan justamente a sintonizarnos con ese sagrado femenino. Y tenemos muchas cosas por consultar del respecto, también porque es vivencias que hemos tenido nosotros, me ha tocado de repente canalizar en algún momento esa vibración, esa conciencia y en otros momentos también he explorado un poco, investigado un poquito como para poder compartir estos viajes. Y quería consultarte a ti, ¿cómo fue que empezó ese despertar, ese querer conectar con esta búsqueda o qué tipo de señales de repente María Magdalena le dio a tu vida para que empezaras a explorar e investigar sobre ella? Mira, me encantó esto que dijiste, que María Magdalena es una frecuencia también, es una frecuencia vibratoria y para mí también María Magdalena es un llamado. Ella nos llama, nos invita a conectar con su energía, con su amor incondicional. A mí me pasó hace muchos años, pero cuando digo muchos son muchos, de sentir primeramente una admiración y una atracción por María Magdalena como personaje bíblico. Primeramente, ese fue como mi inquietud con su rol al lado de la vida del Maestro Jesús. Y yo vengo de una tradición católica, siempre cuento de escuela de mujeres solas, de monjas, donde se hacían mucho hincapié en sentir el llamado. Bueno, si sienten el llamado para ser monjas. Y yo, mi mamá, también había pensado en un momento de su vida que quería ser monja. Y en mi familia es muy presente, no tanto el tema de la religión o la práctica, pero sí como una espiritualidad muy grande. Yo sabía esta tradición de mi mamá, que mi mamá ya estaba de novia pobre con mi padre, y mi mamá decía que ella quería ser monja, imagínense pobre mi papá. Entonces siempre hubo algo también en mí, y cuando las hermanas azules, que eran hermanas francesas, ellas decían, bueno, estén atentas a escuchar el llamado. Yo decía, bueno, ¿cómo será escuchar el llamado? ¿Será que ahora a mí me va a tocar? Y tuve muchos años esta idea de... Yo hasta el día de hoy veo como con un respeto, con una admiración, cuando veo monjitas ya no quedan tantas como eran en otros tiempos, pero siempre había como una fascinación por descubrir ese mundo del misticismo, que se dedicaban al estudio, la conexión mística, y eso siempre me atrajo mucho. Y siempre en particular María Magdalena. Creo que yo nunca creí la historia de María Magdalena como prostituta, nunca. Algo había dentro mío que me daba que esta mujer tan cercana al maestro... No, yo sentía un amor profundo por este personaje bíblico. Pasa que con el correr de los años, yo tendría 12, 13 años, empiezo como a estudiar la historia de los reyes de Francia. Y entonces cuando empiezo a estudiar la historia de Francia, claro, Francia para mí es Magdalena. Ella es energía, habita allí, la encontramos allí. Y bueno, y se me empezó a revelar muy fuerte, ya siendo un poquito más grande, les puedo decir como a los veintipico de años. Entonces empecé a leer, a buscar, a indagar, llegué al movimiento de los cátaros. Bueno, después llegó un montón de información donde entiendo que María Magdalena no solo no fue prostituta, sino que había líneas que me traían un rol de esta mujer muy destacado al lado de Jesús. Con lo cual, imagínense, un alma curiosa como la mía, empiezo a leer, a leer, a leer, ¿no? Que no podía ni dormir a veces. Y soñaba con lo que leía. Bueno, fue todo así como una revelación muy fuerte en mi alma. Y empecé a entender que había muchas cosas que resonaban. Entonces ahí empecé a estudiar, a investigar. Desarrollé toda mi vida, mi carrera profesional en la industria farmacéutica. Qué bueno. Un día sentí que el llamado, yo sí sentí el llamado. Pero Dios nos llama de maneras diferentes a cada uno. No es que sentí ese llamado de mi adolescencia, a ver si iba a ser monja, si me, yo me quería ir como a un convento, pero yo sentí el llamado a la misión, ¿no? Desde otro lugar. Y así se me fue revelando. En todos lados la encontraba, sin buscarla, sin buscarla, en cosas, todo el tiempo era Magdalena, Magdalena. No sé, ver una vela y la que decía aroma, no sé, Magdalena. Encontrar un libro y la escritora Magdalena. Y un restaurante, o sea, fue muy fuerte, mucha sincronía y mucha historia. Yo dediqué y dedico muchas horas al estudio. Así que esta mujer ha conquistado mi corazón y mi alma, de manera que aquí estoy, ¿no? Tratando de llevar un poquito su mensaje, su voz y de recuperar su sagrado femenino que estuvo tan ausente durante tantos siglos. Así es. Pero lo interesante del caso es esto, ¿no? De cómo le prestamos, vamos empezando a prestarle atención a esas señales y aparecen, como decís, Magdalena por todos lados. Hace unos cinco días, cuatro días atrás, cuando estaba llegando a este lugar en el sur de España, en Málaga, por acá cerca, fue en Girola. Resulta de que contratamos un taxi, un Uber, y nos llevó a una dirección que era muy parecida a la que nosotros queríamos ir, pero no era. Pero donde nos bajamos decía que es un cartel de, que el barrio se llamaba el barrio de Magdalena. Entonces, literalmente como que nos reíamos porque sabíamos que era como un chiste, como diciendo, mira, los llevé a otro lado, pero para hacerles recordar que estoy presente con ustedes. ¡Oh, hermoso! Y así es como se está manifestando a veces de una forma muy fuerte. Para todos aquellos que de repente recién están empezando a conectar con esta historia de María Magdalena, bueno, esto de, el primer mensaje también en mi formación como católico fue justamente de que era la prostituta, hasta que finalmente después vamos aprendiendo, vamos llegando a la información de que fue declarada prostituta por primera vez por el Papa Pedro Magno en 591, o sea, 200 años después de formar la iglesia, y pasaron un montón de cosas hasta que en el 2016, sí, en 2016, en julio del 2016, el Papa Francisco le declara apóstola apostolorum, que sería apóstola de apóstoles. Y lo que quería consultarte a ti puntualmente era esto, ¿cuáles crees que pueden haber sido las condiciones que estuvieron alrededor del Papa Francisco para hacer esta declaración? ¿Y si crees que existen grupos que pueden haber hecho presión para que esto sucediera? ¿Sabes qué? Con respecto al Papa Francisco, yo creo que él tiene unas convicciones personales muy fuertes. De hecho, el día que Francisco es elegido Papa, él cuando va a saludar a toda la feligresía que estaba allí en la plaza esperando para saludar al nuevo Papa, él va a pasar entre cardenales y entre obispos, habitualmente los papas recién electos pasan con un himno determinado, van tocando una música que en este momento no recuerdo cuál es. Y él dice, no, no, yo quiero ir con el himno Santa María Magdalena. Primero le dicen que sí, después le dicen que no, que sí, que no. Y él dijo, yo soy el Papa, yo voy a salir a saludar en la plaza caminando con el himno Santa María Magdalena. Y este dato lo recoge muy bien la película de Netflix, Los Dos Papas. Creo que en el minuto ocho, si ustedes lo ven, pone en silencio, abajo está escrito, dice, cuando se escucha la música y él va caminando, ponen el himno a Santa María Magdalena. Creo que lo que hizo el Papa de alguna manera fue reivindicar el rol de María Magdalena, porque a partir del 2016, lo que era una memoria dedicada a María Magdalena el 22 de julio, él la eleva a festividad. Es decir, que hoy ya María Magdalena no es una simple memoria que la pasan por alto. Hoy se la celebra como a cualquier otra de los apóstoles. Y ya en el año 1988, Juan Pablo II escribe una carta dedicada a las mujeres dignas y toma como ejemplo de dignidad a María Magdalena. Y Juan Pablo II ya también la menciona como, y él dice, María Magdalena es la apóstol más importante entre todos los apóstoles independientemente del género. ¿Por qué? Porque el maestro la elige a ella para volver resucitado. Jesús no vuelve ni a Pedro, ni a su madre, ni a Bartolomé, ni a Felipe. Vuelve a Magdalena como su complemento divino. Y algo que también es muy importante, que lamentablemente no ha tenido difusión, como nos encantaría, pero creo que hoy nosotros somos muchos los que le hacemos justicia a María Magdalena, es que cuando se terminó el concilio Vaticano II, en el 1965, claro, el concilio dura tres años. ¿Y ahí qué hacen? Vuelven a los textos en hebreo, y ahí se dan cuenta, en relación a Magdalena, que ningún evangelio la menciona como pecadora, como prostituta, como penitente. Entonces dice la iglesia, bueno, ¿pero qué hemos hecho con esta mujer? Si en ningún lugar está escrito, claro, todo surge a partir, como muy bien dijiste, de Gregorio Magno, y la palabra de Gregorio Magno fue tomada al pie de la letra como palabra santa. Pero cuando se vuelven a los textos, la iglesia se da cuenta que en ningún lugar dicen que Magdalena había sido prostituta ni penitente, con lo cual ahí la iglesia se retracta, modifica el misal romano a la luz del evangelio de San Juan, y quita de María Magdalena la palabra de prostituta, adultera, penitente y pecadora. Aunque lamentablemente, chicos, debo decir que todavía encontramos estampitas de María Magdalena donde dice por tu gran penitencia, porque superaste la va, y yo me vuelvo loca. Bueno, pero hace exactamente 55 años, mi edad, en el año 1969, la iglesia reconoció su error de que María Magdalena, de haber reconocido a Magdalena como prostituta, que nunca lo fue. O sea, miren, la pobre tuvo que esperar 1969 años para un poquito de justicia. Por eso yo creo que el Papa Francisco tiene fuertes convicciones personales y también es una manera de empezar a otorgar cierto lugar a la mujer, aunque el otro día se expidió diciendo que la mujer dentro de la jerarquía eclesiástica no va a tener ningún rol. Pero más allá de eso, creo que volver a poner en su lugar el rol de la mujer y, bueno, él particularmente debe tener algún sentir con María Magdalena, ¿no? Sí, exactamente. Además, también digamos dos cosas. Esto que mencionaste bien del Concilio Vaticano II, que se tomaron tres años, pero lo que yo le decía es, cuando yo recibí esa información, por ejemplo, no sé, en la década del 80, no había llegado esa actualización que se produjo en el 67, creo que fue que finalizó. Y lo que es más importante también es esto, de comprender cuáles son los contextos en los cuales cada cosa sucede. Porque ahora, por ejemplo, lo vemos a Pedro Magno diciendo, como entre comillas, juzgando que haya hecho tal cosa, pero también comprendiendo de que en ese momento estaba tratando de consolidar la iglesia y necesitaba de alguna forma, y se le ocurrió eso, de unificar justamente a varias mujeres en una única que incluía justamente a la prostituta. Pero bueno, simplemente no puedo dudar sin entrar en mi juicio. No, no, mira, sin lugar a dudas que siempre hay que ponerse los cristales de la época para entender por qué se hicieron las cosas que se hicieron. Todo tiene, evidentemente, un porqué. Y en esa época, probablemente, la iglesia también, en su inicio, en su constitución, ya un poquito más firme, necesitaba modelos de rol. A ver, Judas el traidor, Pedro el negador, Magdalena la prostituta arrepentida, que logra el camino a la santidad, que porque amó mucho, como dice el texto bíblico, se convierte. Ahora bien, creo que en el caso de María Magdalena, ahí algún autor dice que fue el caso de conversión más exitoso, de prostituta santa. Y la iglesia en ese momento necesitaba tener modelos de rol. Y María Magdalena vino a ocupar un modelo, el modelo de que si haces penitencia y te arrepentís, podés lograr la santidad, podés lograr acercarte a Dios, a Jesús, podés mirar a la Madre María, y en este caso a María Magdalena, como ejemplo, como modelo a seguir. Y también mostrando la humanidad de estos personajes bíblicos que vivieron en su tiempo. Pedro, por más que amaba al maestro, y el maestro le preguntó tres veces después, Pedro, tú me amas, sí maestro, yo te amo. Bueno, pero Pedro en su momento, cuando tendría que haber hecho frente, dijo, no, no, yo lo negó, dijo, no lo conozco, yo no soy seguidor. Después, supuestamente, el pobre Judas, que se cree que traicionó al maestro, pero en realidad hoy podemos entender que cumple una orden dada por Jesús para que Jesús pueda cumplir su misión. Entonces, fíjense cómo cada uno se le atribuyó un rol humano, pero para ver cómo después ellos superan esta circunstancia. Sí, así es. Y fue bien interesante esto, porque en estos tiempos, en los que se dice que toda verdad saldrá a la luz, hay mucha información que estamos recuperando justamente a través de esta frecuencia de lo que representa esta conciencia de María Magdalena. Con respecto a lo que te tocó vivir a ti, en algún momento escuché esto de que sé que sos investigadora, pero que decís que no canalizas, ¿y sentís sintiéndolo de esa forma en lo que vos vivís? Yo siento que sí recibo mensajes o recibo señales propiamente o mejor expresado. Yo no soy una persona que tiene como el don de sentarse a escribir porque recibo mensajes. Eso no me ocurre, la verdad que no me ha ocurrido nunca. Sin embargo, yo recibo mucha guía permanentemente. También la pido. Yo pido la asistencia, pido la guía en lo que estoy investigando. Me pasa, miren, en este momento estoy haciendo un trabajo donde estoy explorando muy profundamente, específicamente una faceta de Jesús y que está relacionada con María Magdalena. Y tengo pilas de libros aquí en mi escritorio, pilas, no les puedo decir lo que es. Sin embargo, yo a veces estoy escribiendo y me quedo y digo, ¿dónde podréis? A ver, tengo que confirmar esto. Y de toda la pila digo, a ver, este autor, y lo agarro. Y abro y encuentro mi respuesta. Y es muy fuerte porque no me pasó una vez. Me pasaron muchísimas veces. Todo el tiempo es como que a mí me llegan las respuestas. Y para mí eso es una manera diferente de canalizar, es una manera distinta de recibir mensajes. O a veces me despierto de madrugada y empiezo como si estuviera escribiendo y me viene todo un diálogo interno. ¿Y qué hago? Agarro el teléfono, abro notas y con un ojo, como puedo, oscuras, empiezo a escribir lo que... Porque a la mañana no me acuerdo nada, ¿eh? Quiero intentar, ay, era hermoso lo que me venía. ¿Qué era? ¿Qué era? Y ya sé que no me lo voy a acordar. Entonces agarro y empiezo a... Ahora sí lo anoto en un... En el teléfono que es lo que tengo a mano. Entonces para mí eso es otra manera tal vez de canalizar. Lo que yo siempre digo es que yo no recibo mensajes ni escucho que me hablan, ni me puedo sentar y escribir mucho porque eso no me ocurre. Claro. Pero igual, digamos, lo lindo es que cada uno es... Cada uno es un faro de alguna forma para poder sintonizar estas energías. A veces en sueños, otras veces puede ser de... Tal como decís, de que escuchás en sueños y en el momento hay que escribirlo porque estamos en otro estado de conciencia. Y a partir de allí, lo más importante es que quede grabado el mensaje más importante que se está compartiendo en ese momento. Así es. Respecto de María Magdalena, viste que hay muchas cosas que se han estado desde hace 20 años para atrás. Hay mucha información que empezó a aparecer de ella y que no es casual. Series de María Magdalena, películas de María Magdalena, libros, gente que canaliza, corazones que se encuentran. Ha sido muy mágico todo esto en este tiempo. Y hay muchos que también están queriendo explorar, queriendo investigar, queriendo saber un poco más, queriendo saber que si eran la pareja o no era la pareja, que si tuvo hijos o no tuvo hijos. Obviamente apareció también el libro del Código de Da Vinci y luego la película, pero para ti, de acuerdo a lo que vos has interiorizado, ¿de qué sirve saber si tuvo o no tuvo hijos y de qué forma nos impacta a nosotros eso? Hermosa tu pregunta. Yo pienso que en relación al mensaje de Jesús y el camino iniciático que vino a mostrarnos, probablemente no cambien nada. Si estuvo casado no nos tenemos por qué sorprender o escandalizar y si no lo estuvo tampoco. Porque nada va a apagar la luz de este maestro fabuloso, el cual seguimos explorando, analizando, interpretando. Lo que creo yo que sí, es que si verdaderamente Jesús pudo disfrutar su vida terrenal en todos los ámbitos, de cualquier mortal, como cualquiera de nosotros, ¿por qué negarlo? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué acallarlo? ¿Qué necesidad de hacerlo divino e inalcanzable? Cuando hasta Jesús mismo muestra su vulnerabilidad, muestra su temor, como por ejemplo en el momento que él está en Getsemaní, horas antes o momentos antes de ser apresado, y él mismo dice, padre, aparta de mí este cáliz. Jesús se muestra vulnerable, se muestra con temor humano. O sea, este hombre de tanta grandeza no tiene problema en mostrar que está padeciendo terror, miedo, que suda sangre, sabe a lo que se va a enfrentar. Y en un momento también de debilidad humana, muy lógica, pide evitar atravesar lo que se le viene. Entonces digo, si este hombre con esta conciencia elevada es tal, ¿por qué si tuvo una compañera que lo cuidó, lo amó, lo protegió, lo acompañó en su camino, en su andar, compartieron la espiritualidad? ¿Por qué negarlo? ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué no podemos saber que Jesús, igual que cualquiera de nosotros, pudo amar de la manera que haya elegido hacerlo? No solamente ponerlo en un lugar, y además justamente esta faceta de Jesús que estoy explorando, en profundidad de Jesús y el celibato. Y si bien puedo hablar muchísimo, porque es una investigación científica, académica, acerca de los dichos de Jesús, cómo era reconocido como rabino, y para ser reconocido como tal, qué había que cumplir y qué no. Era un típico judío del siglo I, donde el matrimonio era lo natural. Con lo cual, ¿nos cambia? ¿No nos cambia? Un poco, yo creo que nos cambiaría el decir, bueno, a ver, este hombre tan increíble, ¿por qué no podría haber tenido una compañera de vida? ¿Por qué no podría haber tenido hijos? No nos deberíamos ya escandalizar de esto, ¿no? Pero después su mensaje no cambia, al contrario. Yo creo que le suma unos cuantos puntos a favor, si nos enteramos que en realidad también vivió como cualquiera de nosotros. Tal cual. Y aparte, comprendiendo de que era judío, de que para poder ingresar al templo, digamos, allí era necesario para hablar con los rabinos, obviamente que había determinadas leyes que cumplir, pero aparte de eso, también comprender esto, ¿no? De que no es solamente el Jesús enseñante, sino es el Jesús que también estaba aprendiendo, que tenía sus maestros como Daliel, y que eso obviamente nos hace verlo a un Jesús más humano, y que también nosotros podemos vernos reflejados en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, esas enseñanzas que él también recibió son las que les transformaron, y que es importante justamente esta investigación que estás haciendo, porque permite ver esa parte, ¿no? Lo que mencionas, la parte humana, y que también de repente nosotros podemos tomar aprendizajes de lo que significa buscar esa información en esos lugares. ¿Pudiste conectar también con Giliel o es solamente con Galiel de repente en lo que se ha estado encontrando hasta ahora? Con respecto a los maestros de Jesús, bueno, Jesús sí se sabe que, a ver, uno de los evangelios que lo menciona es el evangelio, no me acuerdo si el árabe de la infancia o el arameo de la infancia de Jesús, donde menciona que en realidad Gamaliel era uno de sus maestros, Gamaliel era nieto de Hilel, que Hilel era una de estas grandes luminarias, un gran rabino del pueblo de Israel, con quien Jesús sigue la línea de Hilel en sus dichos, en su observancia, ¿verdad? O sea, no hay dudas con respecto a que Jesús no solamente observaba la Torá, que aparte Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento. Entonces, si él vino a dar cumplimiento, él venía a observar, no solo cumplir la ley, sino también que otros la cumplieran. Y en este punto, Jesús seguía la línea del rabí Hilel. Había otra escuela también, que era la de Yamai, que era una línea un poco más dura y más rigurosa, que se diferenciaba con la de Hilel, porque en Hilel, ustedes saben que los fariseos, que siempre le iban a preguntar cosas a Jesús, a ver si Jesús algo no se acordaba o no respetaba, siempre en el ámbito del debate para una mejor comprensión de la ley, verdaderamente el judaísmo siempre debatió y hasta el día de hoy sigue debatiendo. Con lo cual, a Jesús se le recrimina, por ejemplo, curar en Shabbat, en el reposo, en el día de descanso dedicado al Señor. Y Jesús, cuando le dicen que por quién observa el Shabbat, él dice, ¿pero qué está bien hacer en Shabbat? ¿Salvar una vida o dejarla perder? Y no, en realidad, el Shabbat fue hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y esto de poder curar en sábado, porque para el judío, primero había que salvar la vida, siempre había que salvar la vida. Esto era una de las enseñanzas de Hilel, y Jesús era seguidor de esta línea, con lo cual ahí ya no hay prácticamente como, o sea, no hay como dudas de que Hilel, principalmente, luego Gamaliel, que era el nieto de Hilel, fueron como los maestros de Jesús, y la línea que Jesús seguía. Bien, y después hay otra cosa también que quería consultarte, que es, que me han hecho llegar esta pregunta también, que es respecto del vínculo de María Magdalena con Juan el Bautista. ¿Por qué hay algunas teorías de eso que quisieras simplemente poder escucharte? Bueno, esas teorías que la gente a veces menciona, en lo personal, y por eso voy a responder desde lo personal, yo no, no la creo, pero ¿por qué no la creo? ¿Por qué me hace ruido? Primero no he encontrado muchas fuentes, por lo menos para sostener algo, por lo menos tener dos fuentes, el texto bíblico, el Nuevo Testamento, los canónicos no dicen nada, los apócrifos tampoco. Hay una versión que además confunde a San Juan Bautista, y dicen que era San Juan evangelista, con el que ella supuestamente estaba prometida. Es una mezcla, y en realidad tenemos que volver después a los canónicos, a los apócrifos, y en ningún lugar se sostiene nada de esto. Ni siquiera en los canónicos se habla que María, no se sabe nada en los canónicos, que María Magdalena si se casó, si era soltera, si era viuda, si había, lo que sabemos de la vida de María Magdalena, lo sabemos por algunas fuentes, los canónicos, bueno, sin duda, los apócrifos, tenemos que tomar el evangelio de Felipe, fundamentalmente, donde dice que María Magdalena era la esposa de Jesús. Lo dice abierta y claramente, y además Felipe dice que el maestro besaba frecuentemente en la boca a María Magdalena. Y por más que muchos analistas interpreten que, bueno, era el intercambio del soplo divino a través del beso, perdón, Jesús no andaba besando mujeres y hombres intercambiando el soplo divino. Yo esas interpretaciones, con mucho respeto, no las creo, porque de la única persona que se dice que Jesús besaba frecuentemente en la boca, era María Magdalena, y el mismo Felipe, que le da mucha relevancia al matrimonio, dice que María Magdalena era la esposa del maestro. Pero después, tenemos también a Jacobo de la Vorágine, que en el año 1260 va a escribir la leyenda orada, donde Jacobo de la Vorágine escribe la vida de muchos santos, y entre ellos la vida de María Magdalena. De ahí podemos sacar quiénes fueron los padres de María Magdalena, entender que Lázaro y Marta eran los hermanos, de Magdalena, y tiene como cierta lógica creer que ellos tres eran hermanos. La iglesia cree también que María de Betania y María Magdalena eran la misma persona, cosa que también tiene cierta lógica, porque la casa de Marta estaba en Betania, y María Magdalena estaba mucho con su hermana. Con lo cual, ahí hay todo, bueno, una línea de construcción histórica que podría llegar a esta conclusión también. No me acuerdo que era la pregunta, José, que me hiciste, me fui por la rama capaz, pero... No, viene bien, porque era por el lado de San Juan, de Juan el Bautista, mejor dicho, y que a veces es como esto, ¿no? Como que de repente hay tanta información que llega en este tiempo, que a veces ese exceso de información, o exceso de mitología, fábula, es como que llega a confundir un poco, y siempre lo que yo me retrotraigo es al mensaje que ella, que yo particularmente por esta sintonización con su energía, con su conciencia, es como que he podido integrar. Por ejemplo, el viaje que hacemos al sur de Francia, lo que ella me dice es, las ciudades, por dónde pasar, pero que la parte importante no son las ciudades, es la conexión con la naturaleza. Y eso me lleva al Evangelio de Felipe, que dice, levanta una piedra y me encontrarás, toma una rama y allí estoy yo. Entonces, estas vivencias alrededor del Renle Chateau, de Renle Bains, para mí, digamos, han sido las más significativas. Y la otra parte es el mensaje de Magdalena hoy. ¿Para qué nos sirve esto del empoderamiento femenino? Y la pregunta para ti es, ¿el empoderamiento femenino, según lo que has recibido, y los mensajes de Magdalena, ¿son para las mujeres o son para los hombres también? El empoderamiento es para todos. Lo que tenemos que hacer es volver a unir lo que fue separado al hombre y a la mujer. Sabemos que ya desde el Génesis y la tradición bíblica, con Adán y Eva y la expulsión del paraíso, y a partir de ahí, ya desde Eva, la mujer va a quedar en un rol muchísimo más relegado durante muchísimos siglos. Una mujer con un rol limitado en su quehacer, muy orientada siempre a la procreación. Inicialmente, la mujer es necesaria para la procreación, pero hoy tenemos este retorno de Magdalena tan fuerte junto a Jesús como pareja arquetípica. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos recuperando el balance perdido hombre-mujer. Lo estamos recuperando. Por eso el empoderamiento no es ahora, ah, bueno, ahora es la era de la mujer, me paro firme arriba del hombre y lo piso, porque me pisa... No, eso ya no sirve. Ese modelo, no, ahora es el amor. Y es recuperar el balance, el equilibrio hombre-mujer, lo femenino y lo masculino integrado. Ahora es caminar juntos, como caminaron juntos Jesús y María Magdalena, pero que lamentablemente la historia, por eso a veces cuando yo insisto o exploro el celibato en Jesús, digo, ¿por qué negar si ellos caminaron como matrimonio místico? Qué precioso que hoy podemos darnos la oportunidad de explorar nuevamente cómo habrá sido ese camino de ellos dos para entender las implicancias que tiene en el siglo XXI. Entonces, hoy no hay lugar a duda que lo que venimos a recuperar, y si lo tenemos que recuperar es porque lo hemos perdido, es la unión del femenino y el masculino en todas las dimensiones. Y yo siento que la vigencia de María Magdalena hoy es tan grande porque se nos revela, ¿no? Hoy sí hay algo que estamos listos para empezar a reconstruir y a recuperar, que es esa igualdad y esa equidad que a lo largo de los siglos se perdió. Así es. Entonces, gracias. Aquí justamente tenemos varios mensajes. María del Carmen también quiere compartir algo, así que pues bienvenida. Gracias, José Luis. Gracias, Marisa. Pues aquí en el chat muy activo también, escuchándote con mucha atención. Les da mucha emoción escuchar de primera mano todo este camino de investigación que has llevado, y aparte tus vivencias en lo personal. Preguntan también esa parte. Como Marisa, yo lo que quería compartir o preguntarte de este título de hace un tiempo que sacaste ya tu libro, Sola entre ellos, ahorita que estabas compartiendo al principio todo este caminar, todo este reivindicar su posición, no solo la posición de María Magdalena, porque a posicionarla ella se está posicionando la energía como tal en ese femenino que se va a hacer más presente y más consciente. Y en esta parte de Sola, entre ellos, llegaba que en conjunto con ese camino de investigación está la revelación. Se están haciendo revelaciones, además de lo que se está ya descubriendo. Y en este sentido de revelaciones, ¿qué se te ha revelado a ti como Marisa en este transcurso de este tiempo? Y está muy presente su presencia, su energía, y pues bueno, representa como algo que se está emergiendo muy potentemente. Bueno, coincido en todo lo que decís con respecto a esta energía que hoy se nos revela. Mi camino con María Magdalena, ¿cómo decirlo? A ver, de una manera con mucha humildad. Para mí es como si María Magdalena fuera alguien de mi familia. Cuando escribo Sola entre ellos, tuve como la necesidad imperiosa, como si no hubiera escrito mil libros o diez mil o cien mil sobre María Magdalena, pero a mí, en lo personal, lo primero que me convocó, yo tenía como un sentido de urgencia, muy humilde, pero yo tenía el sentido de urgencia primeramente de quitarla a ella del lugar de prostitución. Ese fue como un primer motor, como que ella a mí me convoca mucho desde esta revelación que yo recibo. Cuando yo me entero, empiezo a buscar y me entero que ella entonces no había sido la prostituta, pero que además, la iglesia también reconoce que se había equivocado. a mí me impactó grandemente encontrar un concilio. Es decir, María Magdalena, para recuperar la sobriedad del relato bíblico, tuvo o necesitó la autoridad de un concilio y de dos papas, del concilio Vaticano II, del Papa Juan Pablo II y del Papa Francisco. Con lo cual, ese fue como, yo primero siento que ella me convocó para reivindicarla desde ese lugar, sacarla del lugar injusto en el cual había sido puesta como prostituta, arrepentida. Desenmarañar esa gran mentira fue lo primero que a mí me convocó. Yo sentí algo como imparable y como que necesitaba gritar al mundo esta señora no fue prostituta, por favor, no quiero ir más, entrar a una iglesia y escuchar hoy, siglo XXI, que hay curas que todavía repiten la prostituta cuando la propia iglesia en el 1969 reconoció que se equivocó. Entonces, eso fue como la primera revelación fuerte, fuerte que ella me mostró. Con lo cual, primero, me viene desde lo intelectual, desde lo académico, ¿no? El estudio, buscar fuentes para poder escribir humildemente mi libro. ¿Sola entre ellos por qué? Porque sentí que fue una mujer que estuvo sola en un entorno muy masculino, un entorno que era, digamos, hasta contradictorio para la mujer, era muy desafiante, porque la mujer tenía un rol muy limitado en el siglo I, y cómo ella solita se paró frente a todos los apóstoles, tuvo voz, se hizo escuchar, fue la anunciadora de la resurrección, la primera en encontrar la tumba vacía. Saben que en Roma hay una iglesia, la iglesia de San Juan de los Florentinos, donde exhibe orgullosamente el pie de María Magdalena, como la reliquia, el pie de Magdalena está allí. Y cuando uno llega a esta iglesia, hay una capilla, es divino, donde se exhibe, es un pie de bronce muy bonito que supuestamente conserva adentro de su reliquia, dice, aquí descansa el primer pie puesto en la tumba del resucitado. Es decir, le otorgan, además de ser la primera en ver a Jesús, el primer pie en entrar al santo sepulcro. Entonces, cuando uno encuentra todo lo que esta mujer representó y cómo fue desacreditada, callada, no fue reconocida durante tantos siglos, yo entendí cómo esta mujer se hizo escuchar, cómo Jesús la elige para que ella sea su voz anunciando la resurrección, con lo cual siento que el texto, miren, algo que me preguntaba José Luis, el título del libro me vino en un sueño, yo, mi libro se llamaba Peregrina, miren, nada que ver, y una noche de madrugada escribo algo y lo escribo atrás de un libro, porque tenía para todo ese tiempo, escribía mucho y me venían cositas, así, y escribo en la parte de atrás de un libro a oscuras y a la mañana siguiente, ya me había levantado y como dos o tres horas después me acuerdo que había escrito algo y volví a mi mesita de luz y decía sola entre ellos y una amiga que tiene el don de la clarividencia la llamo y le digo Lili, me pasó esto de madrugada y me dice, porque ella me había dicho no le pongas ningún nombre al libro antes de que yo lo testee y yo le tengo una fe enorme, entonces la llamo y le digo Lili, me vino este nombre, me dijo dame un rato, me dijo Marisa, ese es el título de tu libro, ella quiere que vos le pongas sola entre ellos y así fue como una gran otra revelación muy fuerte, aparte, yo siempre no canalizo, no veo, no escucho, no, 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 y sin embargo, fíjense, el título del libro fue una revelación para mí también, con lo cual, bueno, siempre me siento muy interpelada por María Magdalena y por supuesto también en mi en mi vida, una vez me preguntaron qué me había ayudado a sanar a mí en mi propia vida el descubrir la vida de María Magdalena y yo entendí que ella me ayudó a sanar mi sagrado femenino, no, imagínense, yo vengo de una escuela de monjas, mujeres solas, con muchísimo condicionamiento, la universidad, una universidad también católica, que me ha marcado y bien, felizmente mi vida, pero algunas cuestiones a, digamos, a resolver y explorar en profundidad el sagrado femenino de María Magdalena me ayudó a recuperar el mío. Justamente vos sabés que esa es una de las cosas que estaba dejando para el último para preguntarte si había podido conectar con esto del sagrado femenino pero también si te ha permitido integrar en ti el sagrado masculino y obviamente está relacionado también a tu pareja, ¿cómo influyó eso en tu vínculo con tu pareja con Mario? Sí, sabés que, mira, es algo muy curioso porque yo siempre tuve mi lado masculino muy desarrollado, recordemos que la energía masculina es la que, ¿no?, la que ordena, la que está más asociada a las reglas, a la estructura y lo femenino está más asociado a lo sutil, a las emociones y yo siempre tuve como la parte masculina muy desarrollada, yo soy muy estructurada, muy estructurada en el estudio, en mis objetivos de trabajo, como que esa parte siempre la tuve muy desarrollada y también tal vez mi femenino por otro lado, ¿no?, aunque por ahí en la parte de las emociones siempre como muy cuidadosa y todo, pero siempre sentí que lo tuve como muy integrado, las dos cuestiones, como que trataba de tener un balance y de ir no cuidando, de no irme ni muy para un lado ni muy para el otro y bueno, y me encuentro con mi marido, que mi marido es un hombre que tiene su energía femenina también muy bien ubicada en tiempo y espacio, digamos, con un área masculina también integrada, entonces, claro, fue muy loco poder ver cómo los dos de manera tal vez natural habíamos buscado desde lugares diferentes integrar, porque a mí todo lo de María Magdalena me devolvió un sagrado femenino que yo necesitaba reconstruir sin lugar a dudas, y bueno, y me encontré con un masculino que tenía su femenino bien integrado, sanamente integrado, con lo cual yo siento que es hermoso cuando podemos hacer el trabajo de integrar nuestra parte masculina con nuestra parte femenina que todos tenemos adentro, y ahí es donde nos unimos con Dios, y esto lo dice Tomás en su Evangelio, cuando hagamos lo de arriba como lo de abajo, lo de adentro como lo de afuera, cuando lo femenino no sea femenino y lo masculino ya no sea masculino, cuando de dos hagamos uno, ahí habremos entrado en el reino de los cielos, y yo creo verdaderamente en este mensaje de Tomás que es el mismo mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, darnos la oportunidad, el hombre, el hombre llora, sí, el hombre muestra vulnerabilidad, sí, la mujer es la primera a la que quiere tomar la iniciativa de demostrarle el amor a un hombre, no esperar, ay, porque no me viene a decir, entonces no, si el hombre no, no, hoy creo que ya estamos, yo veo la nueva generación, ya no es más que el hombre es el que se tiene que declarar y la mujer esperar toda la vida que tal vez ninguno de los dos se anima y se pierde en un gran amor, entonces eso a mí me encanta lo que está ocurriendo, porque todos podemos expresar, mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar nuestro amor, nuestra sensibilidad, y de eso se trata recuperar el balance perdido, humildemente para mí lo digo, ¿no? Yo ahí entiendo la unión del femenino y el masculino. Así es, hay algo que fuimos aprendiendo en todas estas enseñanzas que recibimos, que es justamente que la construcción está dentro de nosotros y que la transformación ocurre primero en lo oculto, en el interior de cada uno y desde allí hacia afuera. creo que ese es un lugar desde donde también toda esta resiliencia y camino de reconstrucción que estamos llevando como sociedad y como individuo está sucediendo. Y hay algo interesante tanto en el libro de en el libro de Sol entre ellos como en el libro anterior Amor en Magdala hay algo que es recurrente en lo que compartís que es justamente esto de la resiliencia y la superación personal. ¿Eso cómo lo has vivido vos en tu vida también? Mira, yo tuve tal vez varias historias en mi vida no me puedo quejar he tenido una vida bien, no he tenido grandes dramas si se quiere, grandes circunstancias muy, muy complejas sin embargo sí Marisa como individuo fui como sentirme desafiada pero ahí es donde una gran fe inmensa me invadió que ya siempre la fe me vino acompañando pero en el año 2017 yo tuve así como un momento fuerte en mi vida un desafío muy grande en el cual dejo mi carrera laboral luego de 25 años y al año porque decido dar también este salto para dedicarme a investigar y dedicarme a la misión de María Magdalena y al año me separo de papá de mis hijos después de 24 años es decir que de repente yo toda la vida era como que había tenido mi vida armada tenía mi trabajo mi remuneración mi casa con mi marido mis hijos y de repente fue empezar de cero sin trabajo o sea desarmar un matrimonio de 24 años y decir bueno aquí me entrego acepto lo que la voluntad divina y lo que se me viene ahora sin saber por dónde voy a empezar ni qué voy a hacer no tengo ni idea ya no tenía un salario seguro todos los meses entonces la necesidad de reinventarme y ahí es donde María Magdalena se me revela como en su máximo esplendor digo yo y aparece como diciendo no voy a soltarte la mano porque sé que estás entregándote a esta que es mi causa y sentí una gran fuerza y mucha gente me decía ay pero no vas a poder ay pero aquí te vas a dedicar ahora ay pero vas a tener que volver a hacer el trabajo de antes y yo lo único que decía era no voy a escuchar a nadie yo voy a seguir a mi corazón porque yo sentía como un fuego interno y yo decía voy a hacer lo que tengo que hacer y lo primero que voy a hacer me voy a sentar a escribir mi historia con María Magdalena y Dios a mí no me va a hacer faltar nada ni a mí ni a mis hijos además está decir que el vínculo con el papá de mis hijos es excepcional siempre fue buenísimo nunca tuve gracias a Dios ningún problema y él me ha acompañado en toda mi carrera de toda mi vida y hasta el día de hoy le digo que lo sigue haciendo con lo cual eso me daba una gran tranquilidad pero yo tenía un desafío personal porque hay algo que se había terminado y algo nuevo o sea yo viví mi propia resurrección digamos en esta vida y esto fue algo que cambió mi vida como en un antes y un después de Cristo bueno en un antes y un después con Magdalena y fue bueno muy fuerte ¿no? el reinventarme porque yo venía de una vida totalmente diferente así que el mensaje tal vez inspiracional es que se puede volver a empezar de cero a los 50 años o 48 tenía ese momento Absolutamente María del Carmen ¿quieres compartir algo más? Bueno aquí en el chat ya nos están haciendo también comentarios preguntas están nuestras compañeras también nuestras hermanas de del equipo Todd entonces Edith Duarte María del Sol Edith nos pregunta bueno te pregunta de acuerdo a tu caminar por los lugares donde estuvo María Magdalena ¿has logrado conectar con alguna esencia o sentir en particular? y María del Sol nos te pregunta si también en ¿en qué viaje te ha traído más satisfacción para seguir tu investigación? como que más o menos en tu recorrido que están preguntando bueno tal vez puedo responder como en simultáneo ambas preguntas porque el lugar donde yo siento la presencia más vívida de María Magdalena es en el sur de Francia indiscutiblemente allí yo siento su energía yo vibro en su energía a mí me pasa algo muy particular muy peculiar el sur de Francia es un lugar que a mí me transforma absolutamente cuando yo llego a esa tierra yo respiro ese aire me conecto con esa energía con esa naturaleza esa vida que yo vivo esos días esas semanas que estoy ahí es en entrega absoluta y es en la energía de María Magdalena por completo ahí es donde para mí ella se me revela donde yo conecto con su ya digo con su energía y sobre todo con su amor incondicional ese amor incondicional para mí es igual o significado a la paz del bienaventurado esa paz del bienaventurado el bienaventurado es la persona que encarna esa bienaventuranza es decir ser paz yo llego al sur de Francia donde María Magdalena enseñó ese camino que peregrinó y ese lugar para mí es paz 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 es plenitud es bienestar es armonía yo entro en otra dimensión chicos yo me voy a un tiempo fuera del tiempo yo vivo más allá del bien y del mal no sé es como que Francia a mí me envuelve en una energía sagrada poderosa y miren he estado en Magdala muchísimas veces y ahí es donde ella nació donde ella caminó donde ella compartió su vida con Jesús en la Galilea la Galilea tiene lugares fabulosos hermosos pero siempre lo siento como como más potente energéticamente pero con un final trágico se entiende como que puedo recuperar ese amor espectacular que hubo entre ellos ese caminar juntos pero siempre los debates las quejas Jesús que era interceptado y muy desafiado como que fue un andar por lo menos en los últimos años difíciles seguramente antes habrán tenido años más luminosos pero Francia es la misión del alma de Magdalena puesto en práctica ella entiende la misión de su alma y dice bueno no me voy a quedar en el dolor en el sufrimiento en la depresión yo sé que vine acá a continuar lo que Jesús vino a poner en práctica y ella fue muy fiel a eso una mujer súper resiliente o sea otra mujer que se tuvo que reinventar se tuvo que reinventar después de la muerte de Jesús dejar su tierra abandonar sus posesiones abandonar todo lo que conocía María Magdalena podemos decir que con una mirada actual fue una refugiada ella encuentra refugio en el sur de Francia y por eso digo que es una mujer muy del siglo XXI María Magdalena así que bueno respondiendo a estas preguntas allí es donde yo la siento siento su palpitar su vibración para mí Magdalena es Francia también es Magdala y la Galilea sin duda pero como Francia Francia es la maestra es recuperar a la mística a la mujer que tuvo el don de la clarividencia el don de sanar con la imposición de manos de llevar un mensaje de paz es Francia ahí es donde al menos yo y mi alma conectamos con ella muy fuertemente qué lindo muchas gracias por compartirlo hay algo que también quería compartirte no esta gran diferencia de que hay entre Europa principalmente Francia y América con respecto a Magdalena porque más allá de los siglos que han transcurrido en América del Sur en América a nivel general no hay una presencia tan reconocida como la que se honra de María Magdalena a punto tal de que tenemos la Catedral de María Magdalena en París y que es uno de los lugares que para aquellos que no lo conocen que los invito a que vayan porque finalmente encontrar una Catedral en donde no hay ningún Jesús crucificado y aparte María Magdalena está en el altar embarazada y rodeada de ángeles seguramente que ha estado allí y quería que pudieras compartir qué ha sido lo que vos sentiste al encontrar esta imagen porque obviamente que impacta mucho mira la primera vez que fui a la Magdalena yo era muy chica estaba en un viaje con mis abuelos y mis padres te hablo del año 1981 o sea delato mi edad pero que igual no tengo problema en decirla y claro como todo niño vas donde te llevan tus padres estás de viaje pero ese viaje fue el que a mí me marcó mucho mi vida también porque ese viaje fue el que a mí me despertó mi inquietud más importante de estudiar la historia de Francia de entender que era un país también después con los años muy esotérico pero ese viaje a mí me cambió mi vida y claro cuando volví ya de grande ver el esplendor esa imagen bellísima de María Magdalena como bien dijiste en el altar que nos recibe con los brazos abiertos donde tiene el lazo muy alto y nos muestra a una mujer encinta una mujer embarazada con esos ángeles preciosos bueno para mí es para mí Francia mira lo dije muchas veces pero me lo había olvidado pero ahora me lo hiciste acordar no los dos con estas preguntas y esto que estamos conversando para mí Francia es mi tierra santa hay una tierra santa que por supuesto está en Israel y que no podemos es indiscutida esa tierra santa pero mi tierra santa es Francia es el sur de Francia y puntualmente en París la iglesia de la Madeleine sin lugar a dudas cada vez que voy a París al primer lugar que voy es a la Madeleine y si estoy siete días voy los siete días porque necesito ir y volver a estar y me encanta una y mil veces y además ¿dónde está? este semejante monumento dedicado a nuestra amada Magdalena está sobre la Rue Royale es decir sobre la calle real la calle de los reyes es decir que los franceses siempre supieron esta verdad oculta pero una verdad los gritos por eso digo Francia es un lugar tan poderoso es un país tan esotérico siempre tuvieron clarísimo quién fue María Magdalena verdaderamente y la honraron como tal y el sur de Francia es un canto a la vida al culto de María Magdalena los jardines los viñedos las fuentes las iglesias las grutas las ermitas todo es impresionante las vírgenes negras con lo cual bueno creo que lo puedo decir en plural chicos es nuestra tierra santa ¿no? el sur de Francia en broma una de las cosas que suelo decir es que si en algún momento desaparezco me pueden buscar en dos lugares uno es justamente en los alrededores de Rennes de Chateau en el sur de Francia y el otro en la isla del sol en el lago Titicaca a donde llegué también por invitación de María Magdalena pero literalmente son lugares con muy especiales antes de terminar nuestro encuentro lo que quisiera consultarte es después de todo este recorrido que has hecho ¿cuál crees que es el mensaje más simple que daría María Magdalena hoy a las personas? Mira María Magdalena según varios textos dicen que era una mujer que hablaba bellamente que tenía una voz muy dulce esto lo encontramos en el Pistisofía pero además de tener una voz dulce era una mujer que hablaba con firmeza es decir una mujer de convicciones arraigadas y podemos tomar en cuenta lo cual se desprende de su propio evangelio que es una mujer que pretende dar un gran lugar al alma es decir que tratemos de identificar y de reconocer la misión de nuestra alma a qué hemos venido a esta tierra es una mujer que siempre va a poner en el centro el amor ¿no? en todo lo que hagamos el amor incondicional el amor es el motor que mueve al mundo y creo que entre el amor y la misión es donde encontramos el mensaje de María Magdalena prestar atención al alma porque para María Magdalena el alma es lo eterno el alma es lo que vuelve una y otra vez con vestidos diferentes es decir con cuerpos diferentes pero quien siempre es la misma y no cambia es el alma en esta vida en las que ya vivimos y en las que viviremos más adelante entonces su mensaje es un mensaje lleno de esperanza es un mensaje que nos enseña a través de su evangelio que el pecado no existe pero ojo existe la responsabilidad de nuestros actos con lo cual nos trae un mensaje digo es del siglo I pero es un mensaje del siglo XXI un mensaje vigente que yo siempre invito a todo el mundo a que lo lea el evangelio de María Magdalena porque es un mensaje precioso donde nos invita a autodescubrirnos José Luis hace un rato vos decías que la transformación ocurre en lo oculto en el interior y así es el evangelio de María Magdalena nos va a hablar de autodescubrimiento personal y que si nos descubrimos a nosotros mismos vamos a poder entender cómo construir una mejor humanidad porque todo empieza por nosotros si nosotros cambiamos somos mejores personas vivimos en armonía vivimos en paz ayudamos al prójimo ponemos límites porque de poner límites también nos va a hablar en nuestro evangelio entonces vamos a lograr tener un mejor mundo y si lo ponemos en práctica en nuestro entorno con nuestras familias nuestros amigos en nuestro trabajo eso ya después empieza a ser una cadena y así es como vamos a ir tejiendo esta nueva humanidad que tanto queremos construir para poder vivir en coherencia ya vivir en coherencia es un montón poder poner en práctica lo que decimos ya es muchísimo y creo que el mensaje de María Magdalena sobre todo es este vivir en armonía vivir en coherencia y sobre todo vivir en amor poner amor donde no lo hay en cualquier cosita que hagamos en nuestra vida por pequeña o por grande que sea me parece que ese es el mensaje más simple que ella nos trae y nos devuelve a cada uno de nosotros queremos compartir también de que justamente en resonancia con el día de María Magdalena nosotros hacemos justamente el encuentro de empoderamiento un retiro para mujeres que se llama Mujeres 22 en Teotihuacán en México así que si nos están escuchando y son de México ese va a ser un momento para poder conectar con toda esta vibración y esta conciencia estamos haciendo el cierre Carmen quería comentar algo más estaba viendo si gracias José Luis es que ahorita escucharla que no tiene tanto que fuimos al camino de la flor de Liz y justamente al estar en sintonía con esos lugares con el río que converge en la fuente del amor y bueno cada una de las montañas que sintonizamos o nos llegaba y nos compartía también José Luis antes de hacer el recorrido que en Europa es el Chakra Corazón entonces en París es donde se emana una frecuencia de amor muy importante la ciudad luz entonces esa parte es la que resuena mucho y por algo igual en esos tiempos el recorrido fue ahí en donde ella sintió igual ese latir para llegar ahí entonces se me hizo así resonar con lo que nos estabas compartiendo y a un aula pues nos dicen esa parte también que pues que guau que también para varias ha sido una resurrección este camino en su alma en su corazón gracias por favor un placer para el próximo encuentro porque siento que va a haber un nuevo encuentro si por favor nos permites eso claro que sí la invitación es estos mensajes que hemos estado recibiendo varias personas acerca de cómo la frecuencia de Magdala o sea la frecuencia de lo que nos ha estado compartiendo María Magdalena de alguna forma está trasladándose hacia Sudamérica esto lo he recibido de varios lugares y quiero profundizar ese tema contigo si te parece bien aquí tenemos varias personas que están diciendo que quieren seguir escuchándonos será en otro momento bueno primero vamos a decirle a las personas que vamos a hacer un segundo encuentro con mucha felicidad para seguir porque primero me encanta por dónde llevamos la conversación la amorositud bueno todo lo que está ocurriendo hay desplegado una energía muy hermosa y con respecto a evidentemente hay como o hubo profecías con respecto a que Sudamérica desde alguna perspectiva iba a ser como el faro ¿no? del mundo para estos cambios venideros esto que está ocurriendo ahora y tal vez esa transformación empieza a darse hay como mucha resonancia magdalénica como le digo yo en lo que es América del Sur yo puntualmente que vengo muchísimo a la Argentina veo un creciente despertar interés muy fuerte por querer saber comprender grupos de estudio movimientos que se están dando ¿no? como recuperando toda esta energía crística que esta energía crística que llega al planeta de una manera increíble porque hoy ya no tenemos que esperar una segunda venida de Jesús o como muchas personas por ahí se autodefinen que son la reencarnación de Magdalena yo en verdad humildemente lo que pienso es que somos fractales de esta energía crística todos nosotros somos miles de personas a nivel mundial fuertemente en Latinoamérica bueno en México hay un despertar gigante también lo hay en Chile bueno en Perú en todos lados en Argentina de esta energía crística que resuena somos fractales de esta energía hoy somos millones de Magdalenas y millones de Cristos somos los Cristos que hemos vuelto es innegable que hemos vuelto y es como esta energía fractalizada que en realidad hoy está dispersa en todas partes del mundo y esto es lo que nos hace que el mensaje vaya muy rápido que todos conectemos con todos fíjense gracias a la tecnología también hoy estamos todos conectados con todos y estamos digamos en cualquier parte del mundo pero todos vibrando en la misma energía en la misma frecuencia y esto es lo que hace también que la frecuencia de la humanidad se esté elevando entonces a mí me parece algo maravilloso lo que está ocurriendo aquí también en Sudamérica que evidentemente es muy potente y bueno creo que claro somos más nuevos digamos Europa nos saca unos cuantos siglos pero hay una fuerza y una potencia de resurrección si se quiere y si cabe la palabra con respecto a la energía crística y esta coherencia de la que estamos hablando que todos queremos tratar de que ocurra en el planeta tierra así es y bueno y está sucediendo y nosotros somos los que así como el maestro Jesús y la maestra María Magdalena tuvieron una gran misión hace dos mil años ahora en este cambio de era somos muchos con pequeñas misiones pero que en el conjunto es mucho más poderoso y tenemos que creérnoslo para poder transitar ese camino así que bueno Marisa infinitamente agradecido por este espacio por esta oportunidad de poder seguir expandiendo nuestro amor y conciencia y bueno nos estaremos viendo pronto y estaremos avisando gracias gracias José Luis gracias María del Carmen feliz de este encuentro muy 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 contenta y muy agradecida así que por supuesto ya va a haber si Dios quiere un nuevo encuentro gracias gracias bueno muchísimas gracias hasta pronto gracias 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 concluimos así otro episodio enriquecedor de diálogos de evolución un espacio de la escuela TOD agradecemos a nuestros invitados y a ti oyente seguidor hermano álmico por ser parte de este viaje que las reflexiones que se han compartido te inspiren en tu propio crecimiento nos podés encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como TOD escuela del ser humano y en Instagram escuela del ser humano recuerda escuela con K y TOD es THO TH te esperamos así